Se le podrá disparar a un pájaro, loco. No creo. Aquí el más es que si lo mate de un tiro, así es que... O el tiro de la suerte, o es maldito. La España, si no. Ahí sí se murió. No sé, loco. Todos nos hacemos la misma pregunta. Yo vivía en la España. Ya, ok. ¿Y ahora dónde vivís, Gonzalo? Intenta hacer quizco. ¿Cómo sería un quizco? Se lo pasiva. No, no se puede, porque no... Ahí. Ahí. ¿A qué hora vas a estar lista, Yurinho? ¿Qué estás haciendo de noche, tío? Me va a salir algún animal por atrás. Déjame ver a chequear qué hay por aquí, loco. Tal vez me terminan de matar. Más, eh, volví a aparecer en esa fucking montaña. Me tiré toda la información, pero... ¿Qué pedo? Se me puso toda la pantalla negra. Dale tiempo, hombre. Dale. No se puede dar. No se puede dar. No se puede dar. Ya va a empezar el server en siete minutos, creo. No se puede dar. No se puede dar. que Pedro me pasa lo mismo que a ti en Dallas Nachas solo estoy en una colina cuando sea persona no me veo Pedro te acordas del glitch para aparecer el helicoptero que te pase desactivalo dice el llorillo si Pedro te aconsejo que hagas eso no se maje no se que no se me desconecto ahora me esta diciendo que me conecte de nuevo no grabo que esta full no te sale como una flechita porque a mi me parece el debug monitor con que tiene cierta cantidad pero no esta full es que volvio a aparecer pero igual que puta me no entiendo oh shit viene el helicoptero maje si por aca viene puta otra vez por sus cosas ese wey lo viene a guardar aqui y se va a salir oh loco me aparecio un cabron enfrente y se murio que era yo pero yo soy invisible vos sos invisible si no me puedo ver en tercera persona si yo tampoco si yo tampoco oh shit oh shit oh shit oh shit te veo va a aparecer encima de mi cabron que pego con esto si no me deja yo parezco en la montaña ahi no hay nada si 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 pues si es una montaña loco calles espérense va son dos majes loco echatelos oh fuck se fueron maje le disparaste algo si pero no se si lo mate maje ya me cargo estoy en electro box a huevo se fue una mierda puta la cague maje creo yo estoy igual cabron yo estoy igual cabron yo estoy igual cabron bueno ya se fueron maje tienen que parquearse en otro lado si la cague le hubiera dejado que se bajara no se vayan a fricotar, que la cague es que la cague es que la cague es que extraa una caga Está bien, no sé, creo que no le pegué ni uno, ¿no? Puta, yo sigo pareciendo igual, ¿no? ¡Shit! Los más hicieron intentos de dispararlo, ¿no? Puta, estoy en gasolina sin nada. ¿Qué mierda anda? Ahí está. ¿Qué es eso recuesta en su porra? Oye, aparecílo. Te apareciste. En Solnichi. Bueno, eso no importa más, lo que tienen que hacer es ponerse buzos porque... El CERP ya reinicia en un minuto. Vámonos pa...